Para la migraña, primero tenemos que entender en general qué significa el dolor de cabeza. El dolor de cabeza me está diciendo que requiero aislarme, requiero ponerme atención, hay algo mío, hay algo de mi ser, de mis pensamientos, de mi vida, en lo que no estoy poniendo atención y mis emociones me están diciendo, hey, corre, ya, es momento de poner atención. Ahora, la migraña específicamente y energéticamente se dice que es la enfermedad del yo soy. Adivina que existe una parte de tu vida en la que no eres lo que deseas ser o sientes que hay peligro de que no seas lo que deseas ser. Las migrañas significan frustración. Hay algo que quiero ser, hay algo que quiero hacer que o no me lo estoy permitiendo o no me lo permitieron o veo que la situación no me va a permitir ser eso. No voy a poder ser quien yo soy. Deseo ser algo que en este momento estoy viendo impedido poder cumplirlo. Así es que necesito ponerme atención para resolverlo. Así es que ponte atención.